Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo, muerte de lejos, en Dying Light 2. Para conseguir el logro o trofeo, tendremos que matar a un escupidor con un arma a distancia. Lo primero que tendremos que hacer será avanzar en la historia hasta completar la misión principal, como el gato y el ratón con Wolves, para conseguir el arco de tubería y el patrón para crear flechas como recompensa. En caso de que completemos la misión teniendo el inventario de armas lleno, el arco estará en la bolsa de nuestro refugio. Cuando tengamos el arco y unas cuantas flechas, jugamos de noche hasta encontrar a un escupidor y lo matamos usando el arco. Hay que tener en cuenta que durante el juego solo conseguiremos dos arcos en misiones. En caso de soltar ambos arcos, tendremos que conseguir uno de forma aleatoria como botín. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.